Música Apreciables vecinos de la cuna de la cultura, Quetzaltenango se ha convertido en un referente de desarrollo para el interior del país. El crecimiento que se ha registrado en los últimos años le ha valido ser actualmente un centro de convergencia de personas, en su mayoría de suroccidente, que han adoptado a nuestra ciudad como un punto de crecimiento comercial, estudio y vivienda. Sin embargo, junto a todas estas bondades que este crecimiento trae, vienen también importantes desafíos, que demandan de las autoridades establecer normas claras de ordenamiento territorial, que propicie el bienestar y la convivencia armónica entre los vecinos, con la finalidad de lograr la conservación y uso eficiente de los recursos naturales. La reducción del riesgo de desastres y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, además del crecimiento ordenado y en estricto cumplimiento del marco legal vigente. Desde el inicio de la actual gestión, ha sido un firme compromiso del Honorable Consejo Municipal y de su alcalde, sentar las bases para la construcción de un Quetzaltenango autosostenible, moderno y preparado para enfrentar los desafíos que en el desarrollo económico y el crecimiento poblacional presentan para una ciudad emergente como la nuestra. El Plan de Ordenamiento Territorial POT, que hoy presentamos, tiene objetivos muy claros y sobre todo realistas. La recuperación de espacios públicos urbanos, potenciar el desarrollo económico de forma sostenible y mejorar la calidad de vida de los pobladores, procurando que prevalezca siempre el bien común. La aprobación e implementación del POT es el punto culminante de una serie de esfuerzos previos que a lo largo de los años han intentado construir una ciudad digna para quienes vivimos en ella. Pero, ¿qué es lo que hace este esfuerzo distinto a los que anteriormente se han emprendido? Me llena de satisfacción como alcalde municipal afirmar que el nivel de compromiso, responsabilidad y empeño que el equipo de trabajo y autoridades municipales hemos entregado para que el mismo sea realista y sobre todo factible en su implementación. Sirva entonces este Plan de Ordenamiento Territorial POT para constituirse en los pilares que permitan que en el mediano plazo que Saltenango sea la ciudad que todos nos merecemos. Y recordemos que juntos transformamos Shell. ¡Gracias!